Hoy nosotros seguimos trabajando, pese a los tres recortes presupuestarios que ha tenido el municipio, pues hemos considerado la importancia de poder dotar de implementos a todo el equipo de la Dirección de Ambiente. En este caso ustedes pueden ver están las motoguadañas, están en este momento acá la podadora y también ustedes pueden ver que están allá para fumigar. Tenemos mucho pedido de la ciudadanía por el producto, de la etapa invernal, de las fuertes lluvias, la proliferación de muchos mosquitos, en todo caso ya hemos comprado nuestras termonebulizadoras, que esto va a permitir hacer una planificación de fumigación, tanto en la cabecera cantonal como en las diferentes parroquias. Se seguirá trabajando, alcaldesa, en días pasados se ha visto que se ha entregado maquinaria también, como un tractor volquetes, entre otras maquinaria para la ciudad de Muenes. Bueno, es importante precisar que cuando nosotros asumimos la administración con cero cupo de endeudamiento, con un proyecto fallido de 1.400.000 dólares aproximadamente en el BED, lo que hacía que Muenes no sea sujeto de crédito, en todo caso quiero hacer mi profundo agradecimiento al Banco de Desarrollo, a todo su equipo técnico, gracias a la asistencia de ellos, el trabajo de todo el equipo, logramos poder tener un cupo de endeudamiento de 564.000 dólares. Hoy ya es un hecho la maquinaria en el canto Muenes, hemos logrado adquirir una excavadora, una retroexcavadora, una volqueta y también un minicargador. En todo caso, junto a las volquetas que nosotros hemos recuperado, estamos trabajando por hacer la adquisición de un nuevo equipo, ojalá para este mismo semestre ya estamos interviniendo las calles. Ustedes pueden ver que hemos mejorado tremendamente las calles de la ciudadanía, vamos a intervenir 27 calles, gracias al convenio que estamos haciendo con la señora prefecta, posterior a eso vamos a pasar a Chamanga para poder intervenir toda la vía principal. En todo caso, esto es un poquito de las muchas gestiones que nosotros estamos realizando y una noticia súper importante para el canto Muenes, ya logramos que el Banco de Desarrollo del Desembolso de los Estudios, 100% no reembolsable para el alcantarillado del canto Muenes, para los estudios. En todo caso, este es el primer paso. Tendrá un tiempo de ejecución de aproximadamente 6 meses, luego de eso que ya nos entreguen los estudios tendremos que buscar el financiamiento para ese proyecto tan anhelado, que normalmente muchos actores políticos no lo hacen, porque agua, alcantarillado, no se capitaliza como el concreto, que finalmente la gente pasa y lo ve, pero sin agua y saneamiento finalmente no se ve la dignidad de la población. Una obra que aparentemente no se ve, pero que da bienestar a la ciudadanía. Usted con otro alcalde de la provincia de Esmeralda, ¿de todos los alcaldes salen que tienen la mayor capacidad de gestión? Yo creo que cada uno tiene su liderazgo en sus territorios, y ahí ya quien decide de esto es la ciudadanía. Nosotros seguimos trabajando, dando la milla extra junto a todo el equipo, y lo más importante aquí es levantar al canto Muenes. Esa es la misión de todo el equipo. Alcaldesa, con las personas que sufrieron sus casas, se les fueron en tiempo de invierno, ¿qué se está haciendo? ¿Cuál se va a hacer? Bueno, nosotros hemos pasado ya el listado al Mies, con la finalidad de poder canalizar el bono de contingencia. Hemos logrado a través de Ban Ecuador que se aperture una línea de crédito de manera urgente para que sean atendidos, y esto permita que se reactive la economía en algunos sectores. Muchas de las gentes que han perdido sus casas también en esos espacios tenían su unidad productiva o su unidad de negocio. Estamos haciendo un trabajo en conjunto con el banco. Nosotros prestamos los carros para que ellos hagan las inspecciones en territorio, y producto de eso, pues ingresen las carpetas en normativa y puedan ser liquidadas en tiempo. Recuerda, aspiramos ya la próxima semana poder tener las liquidaciones en conjunto, que no es otra cosa que traerle también dignidad a nuestra gente a través de estos créditos importantes. Esa es una de las cosas que, a pesar de que la planta donde estaba el agua que le daba agua a Mies, al resto de las comunidades, se dañó con el invierno que vino, se ha hecho un pozo aquí en Mies al parque para llevarle el líquido vital a todo lo que es la ciudad de Mies. Verás, Carlito, el tema más doloroso de la gestión es asumirla sin agua potable y alcantarillado del cantón Mies. Hemos tenido de los 10 meses nuevas emergencias fuertes, entre esas la última que el caudal del río subió 20 metros adicionales de lo normal, lo que provocó que los tableros se destruyeran completamente, igual las bombas. En todo caso, nosotros estamos abasteciendo a la ciudadanía a través de tanqueros. Aprovecho para agradecer a la señora prefecta que nos ha ayudado también con sus tanqueros para poder dotar. Estamos tratando de poder reparar este daño que nos ha de tomar más o menos unos 20 días a 30 días, mientras eso hacemos el abastecimiento con el tema de tanqueros. Pero es importante precisar, Mies necesita un proyecto definitivo de agua potable, proyecto que nosotros ya presentamos a la Corporación Andina de Fomento y está priorizado dentro de los proyectos que va a ejecutar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Son 4.3 millones de dólares, 100% no reembolsables, que serán ejecutados desde el Gobierno Nacional, pero que Mies ya lo presentó. Cumplimos con esa primera etapa. Ojalá en este primer semestre ya se den las adjudicaciones y obviamente los anticipos para que esta obra, que tiene un tiempo de duración entre 18 y 24 meses, sea implementada. Parece que el tiempo ha dado también para que se siga la calle que se está adoquinando, mi estimada alcaldesa, que ya mismo se termina. Bueno, esa es una obra que le habíamos prometido al Cantón Muisnes, los dos adoquinados del ingreso a la playa y de la calle Manaví también. La segunda etapa de esa calle también se encuentra postulada con la Corporación Andina de Fomento. Todos aspiramos que esto también se concrete en este mismo año. Usted sabe que hay mucha gente que ya murió y que nunca vio el agua, nunca vio el alcantarillado, nunca vio las calles. Esa es una deuda personal que yo tenía con el Cantón Muisnes, de poderle dar dignidad a nuestros adultos mayores que puedan transitar libremente por estas calles, porque las autoridades estamos de paso. Mira, es muy doloroso lo que está sucediendo en el país. Hace pocos días mataron a una de las alcaldesas más jóvenes del país. Uno sale a trabajar, a tocar la puerta por el beneficio de cada uno de sus cantones, y nunca sabe si regresa o no a casa. Salimos con la bendición de Dios, pero en todo caso lo hacemos con el mayor de los cariños, con la mayor de la satisfacción, para poderle traer ese desarrollo tan andelado a Muisnes. Quiero hacer una precisión. Como nosotros ya tenemos la maquinaria, estamos haciendo una planificación, porque si leo sus comentarios y me escriben, ¿cuándo llega a mi barrio? ¿Cuándo llega a las parroquias? ¿Cuándo llega a los residuos? Entonces quiero decirles algo. Han sido 66 años de necesidades básicas insatisfechas. 66 años que estamos procurando en un periodo tan corto como en menos de 10 meses y ya tener muchos proyectos ya concretos en beneficio de la gente. Vamos a tener una planificación que ustedes van a conocer para intervención. Quisiera poder intervenir todo al mismo tiempo. Lamentablemente no es así. Mientras el equipo está trabajando y concluyendo el proyecto que firmamos con la señora prefecta para las 27 calles en Muisnes, finalmente no puede estar interviniendo en otra parroquia. Vamos a hacer una planificación para que lleguen a todistas las parroquias. El equipo ha sido orientado precisamente para la parte rural. Vamos a firmar un convenio con la señora prefecta para que la maquinaria que tiene ella, más la maquinaria que ha adquirido el municipio, haga un trabajo mancomunado en beneficio de la ciudadanía. Así que un poquito de paciencia. Yo leo todos sus mensajes. Estoy clara de las necesidades que tienen las ocho parroquias, de lo que tiene la cabecera cantonal. Y es por eso que trabajamos muchísimo. Es por eso que viajamos. Ustedes nos ven permanentemente en cada ministerio tocando las puertas con la finalidad de presentar proyectos, porque aquí tampoco no se trata de hablar bonito, de decir tenemos necesidades. Si usted no presenta proyectos, finalmente la obra no llega a los pueblos, porque nosotros como municipios no tenemos la capacidad económica de poder hacer obras, porque las asignaciones son reducidas. Hemos tenido tres recortes presupuestarios, pero quiero también hacer un agradecimiento a todas las personas que creen en esta administración y que están pagando sus impuestos. Gracias a sus impuestos hoy la maquinaria es posible y espero que ustedes sigan contribuyendo para que podamos comprar lo que hace falta de la maquinaria, que es un millón más. En el barrio La Nueva Aurora, más conocido como la invasión, haciendo un recorrido de la gente, muy agradecida por el trabajo que se está haciendo. Durante 66 años este barrio no había sido intervenido y hoy se le está cambiando la cara a este barrio. Bueno, eso es un compromiso de la administración, Carlos. A mí me ha dolido mucho el tema de que los niños majando lodo, que tengan el lodo a la cintura, llena de monte. Entonces veo un compromiso de poder hacer este mejoramiento. La señora perfecta, muy sensible. Logramos firmar este convenio. Todas las calles de allá están quedando al nivel de lastrado. ¿Qué significa? Claro, el acarreo del material nos cuesta muchísimo y las calles de Muinas son bien anchas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros con la maquinaria, con el tractor? Pasamos y hacemos el desbroce. Todo lo que es, le quitamos la maleza, el lodo, dejamos limpio, ¿verdad? Dejamos limpio para que venga. Viene el cascote, colocamos muchas volquetadas de cascotes, muchísimas, y eso que permite a nosotros nuevamente pasar la moto niveladora a rodillo. Va perfilando, va puneteando. ¿Por qué? Porque si no se emposa nuevamente cuando llueve. Entonces, tiene que dejarle la caída. Posterior a eso, tenemos que colocarle el astre. Ya le colocamos el astre, viene moto niveladora a rodillo, nuevamente regando, compactando. Finalmente, viene el tanquero, ¿qué permite? Le colocamos agua y eso hace que se compacte el astre. Entonces, es un trabajo arduo. Detrás de cada calle existen nuestros compañeros que se levantan desde muy temprano y que están trabajando sábados y domingos con la única meta de poder transformar Muinas. Así que, si usted los ve por ahí, denles un fuerte abrazo, que definitivamente quienes tienen este mayor logro de las calles son ellos.